Oye, para mi equipa de Siboney, banda, en este momento es lo que está sucediendo aquí en la Meca Meca, en el berri de San Juan Bautista. En este momento es lo que está sucediendo con el equipo de Sonido Siboney. Trágico, la verdad, porque nunca se había apreciado algo de esta magnitud. Y hoy, pues, esto es lo que está sucediendo con el equipo de Sonido Siboney. Ok, los keis están atorados en las patas, literal, la lluvia se llevó absolutamente todo. Aquí teníamos instalada, tenían instalada la mesa de las cantinas. Como pueden ver, ya no hay absolutamente nada. Banda, ayúdenme a compartir, a toda la gente ayúdenme a compartir para que, pues, de alguna manera hagamos conciencia. Esto es lo que está sucediendo en este momento en la Meca Meca, en el berri de San Juan Bautista. Como alcanzan a ver, la banqueta no se ve, está absolutamente tapada. Nosotros estamos parados en una tina de cerveza, suficientemente pesada para que, pues, no se mueva. Banda, de ese lado está la cabina de Sonido Siboney. Alcanzó la altura necesaria para que mojara todos los poderes, todo el equipo, toda la cabina está inundada. Sonido Siboney ahorita se encuentra en otro evento. Se tenía planeado fiestas de arrancar a las nueve de la noche. Sonido Pachamama y sonido Scorpión. Y a las once llegaría aquí en Linares el Siboney. Ya todo el equipo estaba instalado, ya todo el equipo estaba listo para subir las torres, para subir, pues, ya todo para comenzar el baile. Era en exactamente ocho y media cuando comenzó a llover. Y, pues, no sabemos, Banda, la magnitud de los daños que, pues, la lluvia, la naturaleza está haciendo a Sonido Siboney. Todos los cates, como se pueden apreciar allá, están vacíos. Se llevó la lluvia. Muchos cates quedaron atorados allá al fondo. Muchos cates están atorados. Ahí está la gente de... ¿Es el 51? Ahí viene la gente, una persona viene caminando. La verdad es que es una tristeza. Porque, pues, la gente que está en Minnesota con mucho esfuerzo... Había hecho, creo yo, lo suficiente para que... Se llevara a cabo toda esta parte. Todos los calacos en Minnesota, pues, allá... Hicieron todo, ¿verdad? Para... Con toda su producción... Sonido Siboney con sus dos trailers... Y, en este momento, es lo que le está sucediendo a Magin Linares y Siboney. A todos está... La neta se la están rifando. Por allá se encuentran deteniendo los cates, metiéndose al agua... Como unos verdaderos chingones. Esa es la palabra. Ayúdenme a compartir, banda. Esto está sucediendo... En vivo... Desde Ameca, Ameca, en el berro de San Juan Bautista. Les comentaba que el baile se tenía programado para... Comentar... A las nueve de la noche... Y, pues, hoy... Trincheza total... El estar detenido Siboney, pues... De alguna manera, ya tenía todo... Todo listo para... Levantar solamente la estructura y comentar... A las nueve de la noche, como ya se tenía planeado desde un inicio. Ya en la altura del agua... Sin problema llega a la rodilla, banda. Sin problema llega a la rodilla. Sin problema llega a la rodilla. Bien triste, banda. Ver a un sonido... Pasar por esta situación. Pero, pues, así es esto. Creo que... Creo que nadie, absolutamente nadie... Quisiera pasar por una situación así. Sin embargo, pues... Creo que todos los compañeros que salen... A trabajar, a ganarse... El pan de buena manera... Pues están expuestos a toda esta situación. Como pueden ver, los case están atorados. Los case están... Pues se atoraron, literal, en las patas de las estructuras. Ahí hay basura atorada también. Todos los case que no se están moviendo... Pues esos case están... Tienen las... Tienen las... Cabezas robóticas adentro. Las amarraron a la estructura para que no pudiera jalarlas. Allá se puede apreciar otro tenza abierto. Alcanzaron a sacar... Alcanzaron a sacar las luces. O más bien, ya las habían sacado. Ya están colgadas. Y pues desafortunadamente... Y tristemente... Esto está sucediendo en Ameca Ameca... A sonido Chiboney... De la familia Linares. Ahorita se encuentra tocando en otro evento. Se encuentra tocando en otro evento y pues... ¿Qué podemos decir? Creo que aquí no hay palabras para expresar algo. Simplemente es tristeza. De algo que se tenía planeado. Aparentemente la lluvia ya está bajando. Aparentemente la lluvia ya está bajando. Y pues... Necesitamos que baje la lluvia para que por lo menos la gente de Chihuahua... Ahorita vean la manera de... Pues de checar, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el audio? Checar que los tres están complejos. Más adelante... Yo creo que se atoraron en el... Están sus trailers. De este lado están los trailers. Está un trailer. Y bueno, pues nada más es esperar esta parte. La lluvia al parecer ya está bajando. Pero pues aquí lo que queremos que baje pues es la inundación, ¿no? Son unos 30 centímetros de lluvia. Toda la gente que le está dando me divierte. La neta es que no sé qué les divierte este video. El divertido no tiene nada, banda. Nada más es respetar. Y pues al final de cuentas es una evidencia más. Aquí uno sale a buscarse el pan, sale a ganarse una moneda y... Y no sabemos con qué obstáculos, con qué... Con qué obstáculos uno se va a encontrar en el camino, en el trabajo. Esto está sucediendo aquí en Amecameca. En la calle de Madero. En la calle de Madero entre Independencia y Morelos. Exactamente es una cuadra que se iba a llevar a cabo el baile del sonido simulé. Digo, se iba a llevar porque no sabemos con esta situación qué es lo que va a suceder. No sabemos qué es lo que va a pasar. Mucha gente ya se estaba pidiendo la ubicación. Gente de la Ciudad de México, gente de Toluca. Gente de Puebla que hoy nos iba a acompañar. Pero bueno. Todo el staff está bien, pues están trabajando, ¿no? Mojados, obviamente. Pero se la están flipando como los... Bueno, pero de los chingoles, ahorita uno se encuentran en la cabina. No se alcanza a ver bien porque tienen la lona. Tienen la lona tapando la iluminación, las pantallas. Por eso es que no se alcanza a apreciar el staff. Pero por ahí arriba, según el staff, pues no sé, ya me duele una lona. Checando otras cosas. No, están quitando esta parte. Otra parte está allá, deteniendo los peces que se fueron por la orilla, atrás de los botinas. Los módulos estaban pegados a la pared. De este lado, pues tenía una cantina. Como pueden ver, ya no hay mesa, ya no hay absolutamente nada. El agua se llevó todo. Hay un vecino que acaba de pasar, pero tiene que detenerse porque yo creo que el agua así... Ya está bajando el agua. Mira, por lo menos ya se le ven los zapatos. Ya se le ven la agua. Eso es lo que está sucediendo. Mira, ya se bajó el agua. Aquí en la Mecameca. La lluvia ya está disminuyendo. Ahí ya se ve, ahí ya se ve los zapatos. Ya se empieza a apreciar los zapatos. No, yo creo que a toda la banda que tiene pues un amigo, alguien que trabaja en un sonido, pues yo creo que... Yo creo que sí está muy difícil también este trabajo y hoy lo estamos comprobando, banda. No es la primera vez que sucede algo así, algún sonido. Hoy le tocó el sonido que le tocó. Afortunadamente, es algo que quisiéramos que a nadie, absolutamente a nadie le tocara. Ya sea sonidero, ya sea grupero, banda, lo que fuera, pues a nadie le gustaría esta situación. ¿No? Está bajando el agua, pues. Nunca se había visto algo así aquí en esta... en la Mecameca. ¿No? Nunca, nunca se había visto algo así. Todo está completamente enlonado. ¿No? Como pueden ver, todo tiene lona. Todo, todo absolutamente tiene lona. ¿No? Tal vez no estaba enfocando la lona. Yo creo que tampoco es cuestión de... De los organizadores, ¿no? Yo creo que nadie sabe si va a llover o no va a llover. ¿No? Se cumplió con... con enlonar la calle. Se cumplió con... Con tener todo... Pues... Aparentemente bien. Pero no fue así, banda. No fue así. No fue así. Yo creo que esto... Esto está muy cañón porque, pues... Contra la naturaleza nada y... Fuerte, pero nos acaba de dar una lección más. ¿No? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que hay que checar... Muchísimas cosas. ¿No? Yo creo que ahorita el staff debe de abocarse a... Pues a rescatar... De cierta manera que no se mojen los poderes. Que no se moje la... La periferia. Que no se moje lo más que se pueda. Es imposible... Pero por lo menos... Tratar de... Salvaguardar toda esa situación. ¿No? Yo creo que después de esa situación... Lo más conveniente para todos... Creo para tanto organizadores... Tanto como para... Eh... Pues el sonido... Los trabajadores... Yo creo que lo más prudente va a ser cancelar el evento. Ya ahorita... Se va a hablar con... Con... El señor... Con Don Mario... ¿No? Con Majin también... Y pues yo creo que aquí lo mejor... Va a ser lo que sea mejor para todos. No hay otra situación... Nunca se había visto que lloviera así... Más sin en cambio... Pues hoy sí está sucediendo esa cuestión aquí en la Meca Meca. Estamos en la Meca Meca, Estado de México... El baile de San Juan Bautista... ¿No? Se iba a realizar... Un baile en honor al Santo Patrón San Juan Bautista... Pero bueno... Como... Como ustedes pueden ver... Las situaciones del clima... Afectaron el equipo de Majin Linares, Sonidos y Boney... Ya se tenía... Pues de cierta forma... Todo... ¿No? Ya listo para... Pues para que... Empezara a tocar... Para que empezara a tocar... Sonidos y Boney... Y a las once... Llegaría Majin, Sonidos y Boney... Así se tenía programado el cartel... De once a dos de la mañana... Sonidos y Boney... ¿No? No... No... El equipo de Majin Linares... Está aquí hermano... El equipo de Majin Linares... Está aquí... Aquí están los dos trailers... Obviamente no se pueden enfocar... Porque... Pues... No hay... No hay como... Hacerlo... Pero aquí están los dos trailers... De Majin Linares, Sonidos y Boney... Aquí se encuentra todo el equipo de Siboney... Ahorita Siboney... Se encontraba en otro evento... Se encuentra en otro evento... Pero pues nada de esto... Nada de esto... Se tenía contemplado anda... De cierta manera ya empieza a bajar el agua... ¿No? Ya la gente... Pues ya transita ahorita... Como vieron anteriormente en la transmisión... La gente se tenía que detener de algo... Porque... Pues no... El equipo que está aquí es de Sonidos y Boney... Están los dos trailers... La estructura... Los case... Todo absolutamente... Todo es de Sonidos y Boney... Solo está el equipo... De Sonidos y Boney... No hay otro sonido que fuera a tocar... En este cartel... Solo es Sonidos y Boney... Solo es Sonidos y Boney... No hay otro equipo... De Sonidos... Solo es Siboney... Y... Pues ya... Al parecer... Ya está bajando la lluvia... ¿No? Ahora solo queda pues que... Ya se empieza a ver ahí... Ya se empieza a ver ahí... ¿No? El case... Ya se empieza a ver el case... Al parecer ya había llegado Don Mario Linares... No sabemos bien... Si ya está aquí Don Mario Linares... Como les decía... Ya estaba a punto de comenzar el baile... Ya estaba a punto de comenzar... Y pues... Aquí pasa esta situación... Nadie lo tenía contemplado... Anda... No es cuestión de organización... Se cumplió con el enlonado... ¿No? Ni siquiera nos pidió el enlonado Siboney... Pero más... Sin encambio... Sabemos las situaciones del clima... Que saben las situaciones de la temporada... ¿No? Y pues... En lona... ¿No? Ahí están las indígenas... Llevar con... Don Mario... Don Majin... ¿No? Ver que... Ver que... Ver que... Se está... Se va a hacer... ¿No? Yo creo que lo mejor... Pues es cancelar el evento... Muchas gracias a las 2835 personas... Que están conectadas... Desafortunadamente... No es para dar una buena noticia... ¿No? No es para... Para hacer algo... Que pues... Nos diera gusto... Compartir... Compartirles el baile... En todo momento... Desafortunadamente... Nos toca transmitir esta situación... No contábamos... Aparte... Se encuentra también aquí... Discos Bengi de Tepito... Se encuentra... Discos Bengi de Tepito... Ellos alcanzaron a entrar a una casa... Ellos alcanzaron a entrar a una casa... Ellos alcanzaron a entrar a una casa... Y pues... Pues era algo con lo que no se contaba... Obviamente... Mucha gente lo está expresando... En el chat... Con la naturaleza... Pues no se puede hacer... Absolutamente nada... ¿No? ¿No? Naturaleza es naturaleza... Y... Contra eso... No hay absolutamente nada... A quien nos pueda defender... Ni quien nos pueda ayudar... Ni quien nos pueda auxiliar... Absolutamente nada... Sonido Siboney... Estaba... Estaba listo... Estaba ya... Un 90%... Para... Para... Para dar inicio... Este... Todo este equipo que están viendo... Es de sonido Siboney... Todo este equipo que están viendo... Es de sonido Siboney... No hay otro sonido aquí... Que fuera a tocar con... Con Siboney... Es solamente Magui... Todos los Cakes se ven tirados... Afortunadamente... Unos Cakes quedaron así atorados... Otros Cakes se los llevó la corriente... Los... Los del SAB... Pues se dicen que se quedaron atorados... Más adelante... Cakes abiertos... Alcanzaron a sacar toda la ilustración... Alcanzaron ya a colgar muchas otras... Alcanzaron a quitar muchas otras... Cabezas robóticas... Pero pues... Así es esto... Ya todo... El SAB tiene... La verdad... Vamos a hacer un hincapié... Vamos a hacer un reconocimiento... ¿No? No siendo buena la condición de... De eso... Pero la verdad es que el SAB... En todo momento estuvo... Al pie del cañón... En ningún momento de superioridad... Fue a atajarse... En todo momento su... De tener el audio... De tener los Cakes... De tener... Ya no me dejen que se escurra... Toda la avenida... Toda la avenida... Que se escurra... Y... A ver que pasa... La gente pues va descalza... Para no mojarse... Literal... Los zapatos... ¿No? La gente va descalza... Pasando... Eso le está... Ocurriendo a Sonido Siboney... Algo que... Que es muy triste de ver... Es algo muy triste... Que ahorita... Cuando tengamos oportunidad... De hablar con Don Mario... De hablar con Majin... De hablar con... La gente encargada... Del sonido... Pues ya... Vamos a ver... Que es lo que... Pues lo que va a pasar... Lo que va a suceder... ¿No? Que es lo que sigue... A toda la gente... Que está viendo... Buenos Deseos... Pues yo creo que es la manera... ¿No? De apoyar... A distancia... ¿Pero es Majin? 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 No... 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 Entonces nada más... Es esperar... Pues esperar a que baje esto... Amigos... Ya está bajando el agua... Esperar a que baje esto... ¿Qué? Y pues así es esto... Ya, ya... Ya está bajando... A ver... Dame chance hermano... Deja... Me voy a bajar para allá... Dame chance hermano... A ver... Agárrenme el tanque... Literal... Estábamos aquí... Parados en una tina... Porque... El agua... Tapó... Toda la banqueta... Echame un poquito... Voy a ver dónde quedó la mesa... Y así es esto... Uno nunca sabe... Con qué... Adversidad... Se va a encontrar... Este es equipo de sonidos... Y bueno ahí va a andar... Vamos a ver si podemos acercarnos más para allá... Gente que se está resguardando de la lluvia de este lado... ¿No? Gente que ya iba llegando al evento... Gente que ya iba llegando al evento... ¿No? 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 ¿Qué vale ver esa razón? Y pues así es la situación... Ahí pueden ver más case... Pues que se llevó el agua literal... Un ratito hermano... Se llevó mesa... Se llevó... Se llevó... Vamos a ver si nos podemos acercar más para allá... Para que... La magnitud de la lluvia... Ahí están atoradas muchas cosas banda... Ahí están los case de sonidos y boné... Que se llevó... Se arrastró un rat... Allá en la cocina... Y lo recogieron... ¿Quién lo recogió? No... Se arrastró un rat... Ok... Un case... Y lo recogieron... Ah pues ahorita ya estamos... Esto está pasando... En la Meca Meca... En el barrio de San Juan... Ahí ya se había tapado... Como pueden ver... Ya se... Cayó absolutamente todo... Se me la van a ver... Aquí está... El equipo de sonidos y boné... Más adelante hay micheladas... Hasta allá adelante se alcanza a ver un puesto... Pues todavía con luz... Aquí está donde ya se había tapado la entrada... Acá hay un case... Acá hay un case... Este es el equipo de Siboney... Un trailer está de este lado... El otro equipo está del otro lado... Aquí está... Parte de la estructura... Que... Que habían puesto para tapar... La entrada... Ya que la entrada iba a ser completamente gratis... Pero pues iba... A hacer una revisión a la hora de entrar al evento... Para la seguridad de toda la gente... Para la seguridad de toda la gente... El evento era... Completamente gratis... ¿No? Pero pues... Nadie contaba con esta situación de la lluvia... Nadie contaba con que fuera a llover de esta manera... No se sabía... No... No se sabía... ¿No? Obviamente tenía lona... Sonido de Siboney... Estaba a tres metros adentro de la lona... Para... Pues para evitar una lluvia... Y... Que tuvieran pues la manera de... De que este tipo no se mojara... Mas si en cambio... No fue así... La lona no fue suficiente para... Para detener algo así amigos... Desafortunadamente no fue así... Desafortunadamente... Una lona... Por muy fuerte... Por muy buena... No... No las garantizaron... No le pasa el agua... Y si... Literal... No le pasa el agua... Pero... Pues nadie contaba con que... Déjala así wey... Ahorita... Ahorita ya te caigo así... Ahorita wey... Ahorita se baje ya... Pues vamos a esperar... A hablar con don Mario... A hablar con Chiboney... Y... Pues... Lo único que queremos... Es que ellos estén bien... Están bien... Y eso es lo bueno... ¿No? No... 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 Gente... Hablando pendejadas... Qué tristeza... Pero bueno... No... Gente... Hablando pendejadas... Qué tristeza... No... 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 A toda la banda que está mandando... Pues... Sus buenos deseos a Sonido Chiboney... Pues qué buena onda, ¿no? ¿No? Creo que... Aquí es donde se ve... Pues... Tiene en verdad... Tiene la playera bien puesta de Chiboney... Aquí en verdad le agrada la música de Sonido Chiboney... hay mucha gente que me está mandando mensajes, ahorita pues no puedo responderles, pero pues es una tristeza total de lo que está pasando aquí en Ameca Ameca, una tristeza total, ya el agua pues ya, hay gente que está sacando agua de sus casas, no, literal se les metió el agua hasta la cocina, no, se tenía contemplado, pero pues así pasa esto banda, no, esto no es cuestión de organización, no es cuestión de, no está wey, ahorita viene, tome los toros, no, no es cuestión pues de nada banda, no, nadie contaba con esto, a toda la gente que está, a toda la gente que está, pues de alguna manera enviándole un mensaje de aprecio a toda la gente, pues ya, está todo el pedo, no, hay que ir tirado, esa estructura que se alcanza a ver, era de una de las mesas de la cantina que se había puesto, pues literal, se llevó el tablón, se llevó el tablón, la mesa quedó alcanzada, ahí atarada en la pata por la basura, no, les alcanza a ver un, una playera, un costal, no, así es esto, exactamente, ahí estaba pues ya colocada la pantalla de Chiboney, ahí estaba ya colocada la pantalla de Chiboney, ahí está la pantalla de Chiboney, ahí colocada, bueno, ahí va Edwin Linares, ahorita vamos a ver qué es lo que se va a hablar, vamos a ver a qué, qué es lo que se va a llevar, a cabo, antes que nada, pues la verdad es que el, ¿ya no va a ver? ahorita van a checar hermano, no, no sabría decirte carnal, ahorita van a checar, no creo hermano, ¿no crees? no, pues ve, pero si baja el agua, a ver que no va a llevar, ahorita vas a ver qué dice, Juan Mario, Iván, ¿va? ahora Iván, ¿no está? no, no está, fíjate, no, no está, sí hermanito, yo creo que, yo creo que en este, en este momento los organizadores que operan los calacos, yo creo que no les importa el si hay o no hay baile, creo que aquí lo principal es que no haya pérdidas, de vida pues, porque pues eso no está nada bien, afortunadamente todo el staff está bien, afortunadamente todo el staff de sonido de Chibonei está bien, no hay ninguna pérdida física que lamentar, no hay ninguna pérdida física, ninguna vida que lamentar, todo el staff está bien, todo el staff que se está esperando a que baje de cierta manera el agua, para poder empezar a levantar las cosas, para poder empezar, no sé hermano, no sabemos, a ver ahorita, literal ya hay gente llegando al evento, pero no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si va a tocar, eso ya es cuestión que ellos decidan, los organizadores están en la mejor disposición de hablar, y que eso no afecte al sonido pues, más de lo que ya afectó, porque como literal pueden ver, todo se lo llevó, si efectivamente se va a hablar con Don Mario, efectivamente si se va a hablar con Don Mario ahorita, y se va a hablar con Don Mario, si hay banda que se están esperando hermano, pero por las pérdidas bien, ahorita ya que se hable, van a hablar Don Mario, sonido Chiboney amigo, sonido Chiboney, así es esto hermano, con la naturaleza nadie hermanito, literal pueden agravarlo, ay wey, literal se lo llevó todo banda, no sabemos hermano, ahorita a ver que dice Don Mario, las cajas, las luces, ahí andan tiradas, vean banda, esto no lo habíamos visto banda, ¿no? espera pues, si hermano, esto no lo habíamos visto banda, no ahorita, acá hay otra caja, hay muchas cosas pues, que están tiradas, son los cables completos, y me voy a ir queriendo de su beso, literal los destrozó a todos amigos, vean, este son que hay, ya no tiene la tapadera, obviamente ya no tiene la tapadera, se lo llevó hermano, ya se había cerrado el lugar, no se iba a hacer completamente gratis, ¿no? hay ahí otros cakes adorados, y pues tristeza total, tristeza total para la familia Linares, y nada hermano, aquí viendo, aquí está pasando, no, pero pues bien, está pasando el lugar, y esto es como, si, para bailar, hermano, pero está bien bajado, también abajo de la mano, ¿dije de ver mi carro? a ver si no se unindo, no, ahí no, ¿no? no, es que luego hubiera bajada, ¿verdad? si, bueno, ya te dijeron que no, 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 pues ahorita hablar con don Mario, pero pues no hermano, Si, si, ahora le puedes Si hermano, si Si, 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 ahora le puedes, estamos a la orden Si hermano, no, 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 de qué La gente de Discos Benji de Tepito No, es igual Es una pérdida banda Una tristeza absoluta, la verdad es que es una tristeza No hay otra manera como expresar esta situación No hay algo, no hay una palabra con la cual se puede expresar esto Como sabemos de presenciar, de vivir Porque Pues no se contaba con nada de esto Como les repito, los organizadores se encargaron de donar todo el evento Todo el evento, son 100 metros de lona Son 100 metros de lona Pero pues yo creo que esto no se tenía contemplado La iluminación Pues muchas cosas amigos La verdad son muchas cosas que ahorita se juntaron La pantalla ya estaba instalada Toda la gente que está mandando mensajes Pues no sabría decirles nada Absolutamente ahorita No sabría decirles absolutamente nada No sabría decirles qué se va a hacer No sabría decirles Nada Lo único que queremos es de que La gente de Chibonei esté bien Lo único que queremos es de que Chibonei salga de esta muy pronto ¿No? Al final son pérdidas materiales Y podríamos decir que todos topen lo material Pero Pues la verdad es que Con sacrificio y esfuerzo se hacen de estas cosas ¿No? Yo creo que Que nada de esto Se tenía contemplado ¿No? Nada de esto se tenía contemplado Nada de esto se Se había tentado Sí, la cabina está completamente inundada Ahorita me voy a acercar más a la cabina A ver si alcanzamos Pues a ver algo que no es agradable Pero Pero para acercar esa parte ¿Te pasó, Pachamamá? Sí, hermano ¿Ya? ¿No te estás llevando? Espérame, ahorita, espérame Agua, se va a pasar más Así Literal Las casas se inundaron Todo está inundado Todo está inundado Los vecinos literales están sacando El lodo de sus casas La cabina está aquí Entonces es una pantalla La cabina está ahí No se alcanza a ver Pero Todos los poderes están mojados Todos, todos, todos Los poderes están mojados Las cajas están De los case están ahí Pues Literal Todo se lo llevó el agua De este lado está Ok Aquí pueden ver ya las Aquí pueden ver ya las Montañas de tierra Aquí están todos los case De sonido Shibonei Ya había iluminación colgada Y ya tenían Mucha Iluminación colgada No, literal Ya tenían mucha iluminación Ahí se alcanza a ver El otro trailer De sonido Shibonei Ahí se alcanza a ver Un trailer De sonido Shibonei Esa parte ya estaba Tapada Como pueden ver Ya no hay absolutamente nada Solo una estructura atravesada Que era lo que estaban Sosteniendo Las cosas Y cualquier banda Lodo, basura Fue lo único que dejó Esta lluvia No, literal Se llevó absolutamente todo Lodo, lodo Y más lodo Es lo que dejó Pues la lluvia No Ahí Pues está la estructura Esa estructura No se cayó Esa estructura La habían puesto Para tapar El paso El tubo Ese si se cayó Ese si Ese si se venció Ahí está un trailer De Shibonei El otro trailer Está del otro lado No El módulo de Shibonei Uno de los diez módulos Que bajó Vamos a ver Si nos podemos acercar Nada más para allá Ahí están todos los módulos ¿No? Los diez módulos Los diez módulos De Shibonei La espalda De los módulos Y será El agua se llevó Absolutamente todo Y pues el valle No se va a llevar a cabo Por las condiciones De la calle No, ya Es tierra Lo que dejó La lluvia Es piedra ¿No? Los vecinos Están sacando La tierra De su casa Muchos vecinos Están sacando La tierra De su casa Y el módulo A la señora Del fondo Sacando Sus peces Sacando el agua ¿No? O sea Ven la altura Yo creo que la banqueta Mide unos Veinte centímetros Después la otra banqueta Mide Para entrar A su casa Mide Otros quince centímetros Unos cuarenta Más o menos Unos cuarenta centímetros De lluvia De agua Pues Estas son las cosas De sonido Shibonei Todo está Completamente mojado Esta transmisión No la estamos haciendo Con ningún fin De Porque Nada malo Pues ¿No? No se alcanza a ver Pero ahí está La cabina De sonido Shibonei Vamos a Meternos A la cabina De Maguil No, aquí Pues van No se alcanza a ver Si cabina Está tapada Si iluminación Si staff Pero todos los poderes Estaban abajo Hermano Todo se acabó ¿Todo? Todo Todo se acabó Estamos con un Un amigo Ah, sí Bueno, no se alcanza a ver Pero ¿Tienes luz hermano? No, no Los cables están tapados Literal Los cables están tapados ¿Está don Mario o no? Está siniesto Y el otro Bueno Ahí viene la siniesto Ah, ahorita hablo con él Si ¿Dónde es Win? Pues era hermano A ver, vengan Hermano Voy a cancelar La transmisión manda Voy a hablar con Edwin Linares Pues ahorita En este momento Es el encargado Del evento Y vamos a hablar con él ¿Vale? Les agradezco A todos los que se conectaron Y pues ya Muchas gracias